Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo soy Luis Erick y te desean bienvenidos a mi canal, en esta ocasión vamos a probar la campaña del Wolf's Day 2 de New Colossus, juego que ya tiene como un año en el mercado, pero yo hasta ahorita lo voy a probar y vamos a ver qué tal está, he oído las críticas, he visto que lo han categorizado muy bien, tiene buenas calificaciones, así que pues si nada más vamos a probarlo, pero antes de todo quiero recordarles que si quieres comprar tus códigos de juego más baratos entra a la página de G2A, el link personalizado te lo dejo en la descripción con el que puedes obtener descuentos, y sin nada más que decir, comencemos. Ok, vamos a iniciar una nueva partida, dice que dificultad puedo poner, este sería el modo fácil, modo normal, difícil y aquí esto creo que están un poco más extraños, así que vamos a entrar a este, este sería el modo normal. Cabe mencionar que esta es una continuación directa del juego anterior, ahí dice anteriormente en New Order, cuando están resumiendo lo que pasó en el juego anterior, desgraciadamente no lo he podido jugar, pero lo voy a probar algún día. Está bien, porque los que han jugado el juego anterior, este de New Order, pues tienen ya acabada la posicionación directa, o sea, es un capítulo amplio, demarcan los dos juegos. Un inicio muy largo. Su resumen, algo largo de lo que pasó en el anterior juego. Esto tuve que quitar ese prólogo porque era demasiado largo. Costa del Báltico. Pero le voy a resumir así, brevemente, por qué está el tipo así. Con las tripas de afuera. Bueno, básicamente porque acaba de pelear con el jefe final del anterior juego. Explotó, pues él logró sobrevivir. Ella tiene un ojo... Un ojo morado. Un golpe. Es un anillo de compromiso. Lleva en la familia ocho generaciones. ¿Te lo puedes imaginar, Billy? Es lo que se llama una remedia. ¿Cuánto pases, por favor? Aguanta, Blaskovich. Supera esto y te prometo, te prometo que todo ya viene. Kinderland, tráiganme a alguien para que done sangre, ya. De acuerdo, escuchad. Tú, tú y tú también, joder. Reunita todos y formato la línea. Un par de enfermería. ¡Caos, prisa! Y aquí, ¿qué tiene que ver? ¡Puede ser! He trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera. ¡Vete! ¡Uuuh! ¿Y ahora? ¡Toma! ¿Qué pasó? ¡Toma! Así que la has jodido. ¡Has ido! ¡Sí! ¡Se es en marcha! ¡Las tornas cambian! ¡El círculo decresa o despierta! ¿Lo van a torturar? ¡Bessy! ¡Hora de cenar! ¿Lo que llama el perrito? Si, buena chica Si ves si eres una niña muy buena No vas a ir a ningún lado Por mucho que jimotees Hay que tomar decisiones duras Y a veces Hay que castigar a los animales que te encuentras Matar o morir Los viejos y los débiles están condenados Ya, hay que entender que yo lo haga Demente y sucia, cucarachas que hacen todo lo que pueden Para robarle al hombre blanco De nosotros depende enderezar los bichos raros Depende de ti El dedo en el gatito Fácil darse cuenta de que es un hombre asqueado No Y pretende que dispare No, no voy a disparar Para allá Para fallar Como falle yo Él lo remató Me gusta decir que este inicio Ha sido demasiado, demasiado largo Que ya crisis va la acción ¿Quién es ese? Es tú ¿Soy yo? Toda la panza abierta Los viejos y los débiles Están condenados Sí, grandes las armas Y cómo puede tener una en cada mano Tiene que ser muy fuerte Oh, ya comenzó Aquí se pulsa Reformación Oh, ya Oh, aquí me tengo que mover en la silla de ruedas Ok, vamos a llegar al men este Eres tú Toma esto Te están buscando Joder Aquí vienen Ahora el submarino Ahora el submarino es nuestro nazi Y nos lo quedamos Voy a agarrar todas estas cositas que están aquí Pues vamos Realmente no puedo subir por las escaleras Hay que subir en este ascensor Ahí estaba uno Dispararme Oh, ¿qué pasó? Uh, ¿qué parqué? ¿Qué parqué? ¿Qué parqué? ¿Qué parqué? ¿Qué parqué? No no no, por eso fue. Esa cosa de microondas es que los deshace. 1, 2, 3, por fíjense en basura. Señor Vlachkovich me alegra verle despierto, pero no en estas circunstancias. Ana, ¿dónde está? La última vez que la vi iba con Caroline al ascensor de la plataforma de navegación. Pues dígame dónde está. Jíngale. ¿Sabe que ha estado en la cama cinco meses? Tiene el cuerpo dañado. ¿Comprende? Le fallan los riñones. Podría tener dificultad para orinar, para usar su smekal, y para otras cosas. Ya basta. Dígame. ¿Tú qué? Frau Engel le ha estado persiguiendo. Revolvió cielo y tierra hasta encontrarlo. Los nazis están en el submarino. Hay muchos muertos y muchos heridos. Me separé de los demás. Tengo que... No, no. Hakmir Niskenshine. He dicho no. Ayúdeme a... llegar a la plataforma. Terco como un Oxon. Como un Oxon. ¿Qué es Oxon? ¿Una cabra? Hay muchos nazis de aquí al ascensor de la plataforma, pero... Coloqué varias trampas. No me dio tiempo a activarlas, pero... Este es un mapa que muestra dónde están. Utilícelas contra los cercantes fascistas. Bien. Tenga cuidado. Por favor, intente que no le maten. Adelante. Bueno. No prometo nada. Ahí está. A ver si te enteras. El que te caza a ti soy yo. Uh. Jajaja. 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 Ahí está. Jajaja. Aquí tengo que subir. Estas son las trampas Ahí está Uy, gente Son algo duros para matarse Los gritos que tiene Ok, por lo menos me dejaron balas Ok, vamos de nuevo Ah, es lo mismo Nos caemos y todo ¿Y ahora? Oh, vamos por ahí Otra vez al lío, Luciano Ignora el dolor Busca cómo invertir la cinta Y sube al ascensor de la plataforma Vale, cinta invertida Vamos a... Qué difícil Vamos, vamos, vamos A ver, no habrá munición acá O cosas para curarme No ¿Cómo me defiendo? Uuu, ju, ju, ju Pues la verdad no Ah, mía William Al fin has despertado Soy un lastre No seas tonto Venga Te ayudaré Ha crecido mucho Está embarazada Según dice Seth serán gemelos Ah, momento cursi Ahora no, Kinderlax Si sobreviven Ya habrá tiempo de sobra Para Smuser Ahora vamos ¿Para qué? A cubierta A cubierta A cubierta A cubierta A cubierta ¡Skid, Max! ¡Skid! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué tiro, Max! La cabeza del tipo Es Como verán ese traje Va ¡Jajajaja! ¡Fuego! 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 jugable creo que es muy reducida ahorita que es el comienzo porque trata de darnos más introducirnos más en la historia a que va todo esto está bien, está bien ahora si te gustó el video me podrías apoyar con un like y si quieres que traiga más de este contenido de este juego puedes dejarlo ahí en la caja de comentarios sin nada más que decir yo soy Luis RQD y nos vemos hasta la próxima bye chau